Victoria Federica, hija de la infanta Elena y Jaime de Marí Calahar, ha deslumbrado y sorprendido en su primer acto en solitario. La nieta de los Reyes Eméritos presidió la cena de largo del Museo de Carruajes de Sevilla, su primer acto en la Feria de Abril. Allí la vimos luciendo un espectacular vestido largo rojo, y haciendo gala de un estilo propio de una celebrity. El estilo de Victoria Federica el 5 de mayo de 2019 será ya una fecha señalada para Victoria Federica. La hermana de Froilán acudió en solitario en la cena del Museo de Carruajes de Sevilla. Es el día de su debut en solitario. Para la ocasión, eligió un vestido largo fruncido en la cintura que realzaban su silueta. Como accesorios, un bolso negro de chanel y unos pendientes dorados con forma de hoja. Deslumbró por su naturalidad y su belleza durante la gala, llamó especialmente la atención no sólo lo guapa que estaba Victoria Federica. También lo natural y desenvuelta que estaba con el resto de invitados. La cena tuvo lugar en la Real Maestranza de Sevilla. El centro de todas las miradas en su primer acto oficial en solitario, Victoria Federica fue el centro de todas las miradas. Sin duda, la gran protagonista de la noche. Un gran parecido con sus padres un debut por todo lo alto a la altura de las circunstancias madrina de la trigésima cuarta exhibición de enganches con estilo propio y una melena extra larga Sevilla, su ciudad favorita cada día más guapa su madre, la infanta Elena, también presente en la exhibición de enganches madre e hija, iconos de estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!